Hola, amigos, soy Camilo Cruz. Otro viernes, y como todos los viernes, otra vez respondiendo a las preguntas que ustedes me envían a mi página de Facebook. Y como sabes, en las últimas semanas he venido contestando a preguntas que muchos empresarios de la venta directa y el mercadeo multinivel me han hecho, basadas en mi más reciente libro, 10 pasos ineludibles para triunfar en el multinivel. Hoy, desde San José, California, Cristóbal Peña me escribe, Dr. Cruz, ¿cuál cree usted que es el reto más grande que uno, como auspiciador, tiene en el negocio cuando inscribe a un nuevo distribuidor? Gracias por sus consejos, Cristóbal Peña. Gracias, Cristóbal, por una muy, muy, muy buena pregunta. De hecho, mientras escribía mi libro de 10 pasos ineludibles para triunfar en el multinivel, le pregunté a un líder de una de las empresas más grandes de la industria cuál era, a su modo de ver, el mayor reto que enfrentaba un nuevo distribuidor. Y de ahí salió precisamente este cuarto paso, ya que el mayor reto que muchos nuevos distribuidores enfrentan no es que no crean en la empresa o que no crean en los productos o en el plan de compensación, el mayor reto que todo nuevo empresario tiene es creer en ellos mismos. O sea, ellos entienden que el negocio sí funciona y que los productos funcionan, pero lo que no están tan seguros de entender es que ellos tengan los talentos o las habilidades para hacerlo funcionar ellos mismos. Y este es uno de los mayores retos que tenemos al auspiciar a un nuevo distribuidor, ayudarlo a creer en el mismo, ayudarlo a entender que ya tiene muchas de las habilidades necesarias para triunfar en el negocio y que las que le hacen falta las puede desarrollar. ¿Y cómo podemos lograr esto? Como descubrirás en este cuarto capítulo del libro, hay muchas cosas que podemos hacer para ayudar a las personas en nuestro grupo a mejorar su autoestima, a reafirmar sus talentos y habilidades y a desarrollar nuevas habilidades. Porque la reacción inicial de todo nuevo prospecto es enfocarse en sus debilidades y creer que le será imposible superarlas. Así que tu misión entonces es lograr que él o ella crea en sus habilidades y supere sus miedos. Bueno, Cristóbal, te invito a que le des una nueva lectura al cuarto capítulo de 10 pasos ineludibles para triunfar en el multinivel para que aprendas cómo ser un líder que otros sigan con entusiasmo. No olvides esta simple y poderosa regla. Asegúrate de que otros se sientan apreciados. Si tienes algún comentario, por favor, déjamelo aquí abajo del video. Y si crees que este mensaje le puede ayudar a otras personas que conoces, pues te invito a que lo compartas con ellas haciendo un compartir o un share. Ah, y no olvides suscribirte en mi canal de YouTube y también visitar nuestra página de elexito.com y registrarte para que estés al tanto de mis nuevos libros y de los eventos que realizo en Latinoamérica. Gracias y como siempre, nos vemos en la cumbre del éxito.